Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que le ofrece tu cuerpo a mí Porque los motivos que encuentro son los del amor Ese que te roba el nombre Porque mi cama se pone triste si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso Porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir como tu cuerpo me grita Na, 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 na Porque eres el viento que a mi sentimiento las ventanas abre Porque si descubres mis defectos solo importa lo importante Porque necesito cuidarte y darte mi verdad Mi verdad que no se esconde Porque se abren de par en par las puertas del paraíso Cuando me dices te quiero supirándome al oído Porque la guerra que libraba adentro la ganaste con un beso Devolviéndome a la vida Porque desde que te vi me paramos de soñar contigo En tus ojos libres me perdí y perdido es y todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir como tu cuerpo me grita Así sabes yo así ¡Suscríbete al canal!